de los mercados. Esto va para largo en México en términos de cuándo se distribuye esta vacuna, pero los mercados repuntando más de 1%. Voy a los temas locales. Yuri, el procurador del consumidor señaló que las ventas por el buen fin van 20% arriba en comparación con el año pasado. También se refirió a las compañías que han generado más quejas y mejores ofertas durante este periodo de ventas extraordinarias. Quien más quejas ha recibido, sobre todo por el tema de pantallas, es 43% el grupo Walmart, 7% Electra, Chedraui un 3%, Humdipo otro 3%. Las ofertas más grandes o más interesantes las hemos encontrado en Sears y en Liverpool a lo largo de este buen fin. Por otro lado, con respecto al tema del incremento en el precio de la tortilla, mencionó lo siguiente el procurador. Quienes empezaron con este ruido fue una agrupación de fabricantes de tortilla en el Estado de México. No hay una sola agrupación de fabricantes de tortilla. Aunque se digan nacionales, son solo agrupaciones regionales. Hay más de tres docenas de agrupaciones importantes y esta del Estado de México empezó con el ruido de que iban a subir la tortilla. No hay por qué subirlo. Por otro lado, ante la crisis económica, los trabajadores han hecho un retiro récord del dinero de su fondo de pensión en la Zafore. De acuerdo con la CONSAR, entre enero y octubre han sacado de manera anticipada 16.471 millones de pesos, lo que implica 37% más que todo el año pasado. Las tres administradoras que más han tenido retiro son Copelba, Norte y Azteca. Por otro lado, Yuri, nada más mencionar que en este momento está una conferencia de prensa de Joe Biden y Kamala Harris, su vicepresidenta, hablando de temas económicos, celebrando obviamente Joe Biden, pues la información que divulgó Moderna junto con la de Pfizer, dijo que se ha reunido con líderes sindicales, acaba de ocurrir, con la presidenta General Motors y otros muchos líderes empresariales allá en la Unión Americana. Es lo que te tengo, mi querida Yuri. Gracias, Rodrigo Pacheco.